Yo necesito una negra que me comprenda y me des tu amor Yo necesito una negra que me comprenda y me des tu amor Pa mi puede ser bien yata, bien arizona, bien cum bambona, boqui trompona Que sea patria y torcida y bien galetas como Leonor Esto no es que tenga Que tenga que Esto no es que tenga Esto no es que tenga ella conmigo buena intención Esto no es que tenga Pero que hombre Esto no es que tenga Esto no es que tenga Esto no es que tenga bien limpiecito su corazón Yo no la busco bonita ni mucho menos que tenga plata Pa mi puede ser bien yata, bien arizona, bien cum bambona, boqui trompona Que sea patita y torcida y bien galetas como Leonor Y esto no es que tenga Y esto no es que tenga En todo es que tenga ella conmigo buena intención, en todo es que tenga, en todo es que tenga, en todo es que tenga bien limpiecito en su corazón. En todo es que tenga, en todo es que tenga, en todo es que tenga, en todo es que tenga Ella conmigo buena intención Y todo es que tenga Y todo es que tenga Y todo es que tenga bien limpiecito su corazón